Hola mis amigos, bienvenido en este vídeo y le vamos a enseñar cómo vamos a recuperar nuestro chat de Instagram. Bueno chicos, lo que vamos a hacer es entrar en Instagram. Vamos a esperar hasta que cargue. Vale, como estáis viendo, esta es mi cuenta de Instagram. Y vamos a darle aquí, vale. Vale, suponemos que aquí estamos hablando con un tal amigo y has borrado todos los mensajes. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo recupero ahora los mensajes que hago para recuperarlos? Vale chicos, lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Vas a darle en esta parte, en las tres líneas que aparecen arriba. Y vamos aquí donde pone configuración y privacidad. Vale, una vez que estamos aquí, vamos hacia abajo donde pone ayuda. Vale, vamos a servicio de ayuda. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a proceder a hacer es escribir mensajes eliminados. Vale, mensajes eliminados. Vale, como estáis viendo, mensajes borrados, cual que sea. Bueno, como estáis viendo, aquí aparecen dos opciones, mensajes eliminados y mensajes borrados. Lo que vas a hacer es darle en mensajes eliminados. Vale, vas a esperar un poco. Bueno, una vez que estamos aquí, vamos a scrollar hacia abajo y vamos a esta parte donde pone eliminar un chat en Instagram. Vas a ir en esta parte y lo que vas a hacer es darle en no. No te ha resultado útil esta información porque no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. Así que vamos a darle en no y le vamos a dar en otro. Y vas a escribir tu problema. Que quieres recuperar tus mensajes o tus videos o lo que sea en Instagram. ¿Cómo restaurarlo? Aquí se los escribes, lo redactas y lo envías. Vale, le das en enviar en este. Una vez que le des en enviar, vas a esperar como un lapso de tres días, cuatro o menos. Yo creo que puede tardar hasta un día en responderte e Instagram, ¿vale? Te van a explicar lo que tienes que hacer, ¿vale? Te van a dar unas pautas para poder recuperar los mensajes eliminados. Y esto es todo, chicos. Si te ha servido este video y te ha ayudado un montón, pues suscríbete al canal, dale like y nos vemos en otro video. Adiós.